Hola amigos, un saludo para todos y bienvenidos a la huella guitar. Podríamos convenir que hay estilos de música que necesitan ceñirse más a la partitura que otros. Un intérprete de música clásica necesita que sus notas estén tocadas en el sitio correcto y que su técnica sea lo más depurada y perfecta posible. Sin embargo, en un género como el del rock and roll y en los estilos asociados a él, podríamos decir que es mucho más importante tocar con actitud, conectar con el que nos escucha y que nuestra forma de tocar sea más bien visceral y sucia antes que, digamos, técnica. En este tutorial vamos a ver cuatro recursos fáciles para hacer que nuestros solos de rock, de rock and roll, sean mucho más creíbles, tengan mucho más actitud y sean más convincentes sin necesidad de ningún alarde técnico. ¡Vamos a ello! Como introducción a lo que vamos a ver, citaré unas célebres palabras del guitarrista Ariel Roth, que decía que él se pasó del piano a la guitarra porque con la guitarra le daba la sensación de que no tenías que ser tan perfecto, podías guarrear mucho más y que en cambio con el piano había que ceñirse siempre a esa técnica mucho más pulida y tocar la nota determinada en el momento justo. guitarristas de la talla de Angus John en ACDC o Joe Perry de Aerosmith son capaces de levantar todo un estadio tocando unas pocas notas, digamos que por la manera en la que las tocan, no por la técnica que imprimen en ellas. Otros guitarristas que pudieran tener más técnica, como por ejemplo Richie Blackmore o Jimmy Page, vemos como sus solos están llenos muchas veces de imprecisiones, de notas que aparecen y que no deberían estar ahí, pero que sin embargo le dan mucha actitud y credibilidad a todo aquello que tocan. Mucho de ello tiene que ver con que han desarrollado una forma de tocar a lo largo de los años en las que introducen un montón de notas de esas que llamamos notas fantasma, es decir, jugando con el muteo sobre las cuerdas. Vamos a verlo. En realidad lo que llamamos notas fantasma no son notas en sí, son sonidos que podemos hacer simplemente muteando nuestras cuerdas. Por ejemplo, de esta manera. Lo que hacemos es mutear antes la cuerda antes de tocarla, es decir, damos un primer toque con la cuerda parada sin pisar y después pisamos, es decir, lo cual va a dar desde luego mucha fuerza a nuestros solos y va a rellenar, ¿no? De algo que podría ser, digamos, que sonara muy sencillo. Ahora le podemos dar mucha más fuerza así, ¿no? Simplemente, como decíamos antes, muteando la cuerda antes de tocarla. Con lo cual nos vamos a tener que acostumbrar a tocar el doble de veces, ¿no? Es decir, vamos a hacer un golpe en el que la nota no suena y la segunda en el que suena. Ahora podemos hacerlo también con movimientos semicorcheas en el que toquemos más, rellenemos más. Dejamos nuestra púa abajo arriba, algo que nos puede recordar un sonido más funky, ¿no? No, incluirlo en algunas notas simplemente para empezar, ¿no? Hace el sonido, abajo arriba abajo. Nuestra mano de la púa va a tener mucho que ver también con esto, y a lo mejor no siempre el ir a tocar la nota correcta es la mejor opción. Podemos armar mucho ruido y, de alguna manera, ensuciar ese sonido para hacerlo, digamos, más creíble. Así, a la hora de tocar una nota, un bending o un double stop, podemos utilizar la habitual técnica de barrido, pero esta vez muteando todas las cuerdas. Y simplemente, a llegar, por ejemplo, a esa nota que estoy tocando ahora mismo en la segunda cuerda. Tocando todas las cuerdas anteriores, pero en este caso muteadas con nuestra palma de la mano. A lo cual le va a dar mucha fuerza a ese bending. Lo podemos hacer en cualquier cuerda, aunque evidentemente en las cuerdas agudas vamos a tener más cuerdas sobre las que hacer ese rasgueo, ¿no? Como decía antes, podemos hacerlo en un bending, pero también en un double stop, ¿no? Tocado a dos cuerdas. Llego a ese 7, 8 de segunda y primera cuerda a través del barrido en todas las cuerdas anteriores. Lo cual le va a dar muchísima fuerza, ¿no? O como veíamos antes, con cualquier nota suelta que toquemos. No solo en nuestros solos, sino también en nuestros ritmos, el hecho de tocar cuerdas abiertas, aunque estén fuera de cualquier escala y de cualquier lógica, le va a dar mucha fuerza y va a imprimir, digamos, una actitud a todo aquello que vamos a tocar después. Vamos a verlo. Si combinamos el uso del barrido que hemos visto en el punto anterior con el dejar las cuerdas abiertas, vamos a tener un efecto muy especial, con mucha fuerza, ¿no? En el que, con mi golpe hacia arriba, estoy dejando las cuerdas abiertas y hacia abajo estoy utilizando ese barrido de antes, ¿no? Bueno, algo que, como decíamos, vemos, da muchísima fuerza, ¿no? Ese momento en el que las cuerdas están al aire, aunque suene muy sucio cuando estamos tocando lento, pero digamos que seguido, por ejemplo, de un bending Ah, y de ese barrido va a dar muchísima potencia, ¿no? Los grandes guitarristas rítmicos saben cómo darle fuerza e interés a una sencilla progresión de acordes. Vamos a ver algunos recursos que pueden hacer que nuestros ritmos, pues tengan eso, mucha más actitud y mucha más fuerza. Así, si tocamos una sencilla progresión de tres acordes, vamos de alguna manera a poder darle mucho más vida, así utilizamos nuestra técnica de mute ahora sobre todas las cuerdas, y lo que hacemos de esta manera es... Ah, de una manera percusiva el ir rellenando esos espacios entre los acordes. En este caso estoy utilizando mi palma de la mano, que va a ponerse justo sobre las cuerdas cuando la púa actúa sobre ellas, así que... Ah, obteniéndose, digamos, sonido percusivo, que si quitamos la palma de la mano va a ser un poco diferente. Vamos a escuchar la púa... Ah, parando en este caso con mi mano del mástil, las cuerdas... Ah, con un sonido muy distinto al de la palma, ¿no? El de la palma va a ser un sonido más apagado... Ah, y el de la púa va a ser un sonido más agudo... La pronta... Ah, y el de la palma va a ser un sonido más amedilloso y como suena de la mano. Ah, y el de la palma, aquí la púaarcha con mi mano.